¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh qué dice? Que bueno, bueno, está bien. No se me enfade por lo que más quiera. Está bien, está bien, venga para acá. Ya todos le conocen por el nombre de... Pedro. Pedro, thank you. Gracias. El señor Wences emigró muy joven a Buenos Aires, donde triunfó como ventríloquo. Tras recorrer otros países americanos, pasó por Hollywood en los años 40, donde participó en varias películas con sus muñecos, aunque la gran popularidad le llegó a través de las intervenciones en la televisión norteamericana. Con la calificación de mejor ventríloquo del mundo, el ilusionista dalmantino actuó repetidamente en la Casa Blanca ante varios presidentes de Estados Unidos, y el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York le otorgó la medalla conmemorativa del Estado y puso su nombre a una calle en Broadway, próxima a los estudios donde se emitía el show de Ed Sullivan. Debió ser toda una inspiración para un joven Luis Moreno, su sobrino, ya que lo dejó todo para dedicarse de pleno a la pintriloquía. Resulta que José Luis Moreno lleva años pregonando una serie de datos sobre su biografía que se ha reproducido una y otra vez en entrevistas y perfiles difundidos en prensa, radio y televisión. Y, ¿por qué no decirlo?, levanta una serie de dudas alrededor del showman. Según palabras del propio José Luis, fue campeón europeo de patinaje sobre hielo en su niñez cinco años seguidos. Más tarde, estudió piano y canto en la Escuela de Milán, y a los 17 años fue primer tenor en el Coven Garden, puesto que compaginó con su licenciatura en medicina, especializado en neurocirugía y que, tras dejar el canto, ejercía tres años en la Clínica La Milagrosa de Madrid. Es autor de 26 libros, domina 17 idiomas en los que incluye todos los idiomas europeos, el árabe y el japonés, un dominio que, además, le permitía hacer traducciones simultáneas del finlandés al griego para Naciones Unidas, aparte, claro, de ser ventriloco. Casi nada. Por eso, recalco que su tío Wences debió de ser toda una inspiración, porque con semejante carrera y currículum a las espaldas, a un servidor se le hace difícil pensar que acabase dedicándose al mundo de la farándula y el espectáculo. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es verdad esto que cuenta el propio Moreno? Pues bien, hay poca información al respecto. Se rumorea que José Luis Moreno ejercía una presión brutal a la prensa, finalizando así con la carrera de varios periodistas que han intentado ahondar en su vida. Manuel Díaz Prieto, periodista y reportero de varios medios españoles, publicaba en febrero de 2005 para La Vanguardia un reportaje de investigación llamado ¿Conoce usted a este neurocirujano? en el que se hacía las mismas preguntas antes citadas. Si bien, casualmente, y no sabemos si tiene algo que ver con los rumores expuestos, el enlace original de La Vanguardia se encuentra a día de hoy caído. Investigando un poco, encontré muchas copias de los foros de la noticia y en el blog del Arbusto Guerrero una transcripción literal del artículo. En él, el periodista Manuel Díaz llamaba directamente a la clínica La Milagrosa y le contestaban que en la especialidad de neurocirugía existía en dicho hospital desde hacía solo 7 años, por lo que es imposible que en su juventud José Luis Moreno pudiese ejercer. Se puso en contacto con el ilustro Colegio de Médicos de Madrid, dio sus datos y la fecha aproximada que debió estar colegiado. La respuesta fue No nos consta ninguna persona con ese nombre. Contactó con la organización médica colegial por si cabía la posibilidad de que hubiese estado colegiado en alguna otra provincia. Pero la respuesta esta vez fue Tenemos tres Rodríguez Moreno, pero ninguno con el nombre de José Luis. Por último, se dirigió al presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, José María Izquierdo, y este contestó No pertenece ni ha pertenecido a la sociedad. Es que no sabes lo que se sufre siendo médico, sobre todo al principio. Lo siguiente que hizo fue investigar sobre su carrera como tenor en el Covent Garden, preguntándole a un afamado crítico de ópera. Este le respondió que eso era imposible, ya que una joven promesa de 17 años como Moreno, actuando en primeros papeles en la escala de Milán o en la arena de Verona, no hubiese pasado inadvertida y que daría constancia de ello. De los 26 libros que asegura José Luis Moreno haber escrito, la mayoría en otros idiomas y bajo el seudónimo de Pep, solo en una entrevista menciona el título de uno. Alguien se equivocó. Editado según el artista en 1995 y cuenta el drama personal de un médico azotado por una negligencia cometida durante una operación. Consultando el ISBN, el International Standard Book Number, un número que identifica de una manera única cada libro, no hay constancia de ningún escrito publicado con este título. No podemos afirmar con rotundidad que esta información sea verdadera o sea una campaña para desprestigiar la carrera del ventrílocuo. Por ejemplo, el tema del dominio de 17 idiomas también se antoja algo difícil de verificar. En unas entrevistas dicen que habla 7 idiomas, en otros portales 17. En el programa de Bertín Osborne, Mi Casa es la Tuya, dedicaron uno a Moreno, estrenado el día 20 de junio de 2016. En este, hablaba brevemente sobre el tema de los idiomas, pero al hacer una demostración del finlandés, Bertín, casualmente, le corta y cambian de tema. La pronunciación del finlandés no es difícil. Yo soy ventríloco. Por cierto tú, ¿cómo será de complicado? Que yo una vez le hablaba a una muchacha finlandesa, me acuerdo hasta de la dirección. La Imerja se escribía Peltovudma. Después de ver este megacurrículum, a uno le da que pensar que José Luis, de no ser un genio, le faltan años para dedicarse a tantas cosas, tener tantas facetas y, además, siempre en los sitios más prestigiosos. Podríamos estar hablando, de ser todo esto que cuenta verdad, de un pequeño Da Vinci en potencia. Aunque, de no serlo, quizá nos encontraríamos ante el primer troleo del siglo XX y dejaría al pseudodocumental de Wismichu, Vosotros sois mi película, como una chiquillada. Que bueno, en el fondo lo es. Tras más de diez años de enorme popularidad como ventríloco, con sus famosos muñecos Monchito, Macario y Rockefeller, entre otros, iría perdiendo interés en el público y optó oportunamente por dejar de actuar y centrarse en su faceta tras las bambalinas. Al paso de la televisión y con la llegada de las cadenas privadas en los años 90, se puso al frente de las ganas de noche de fiesta, el más rancio género de la televisión, con unas estrellas internacionales, con sus ballets, sus presentadores a dos voces... Le añadió al espectáculo buenas dosis de carne, desde desfiles de modelos en lencería y bañador hasta el primer desnudo integral emitido por una cadena pública en la historia de la televisión española. El de Chicholina. Además de las llamadas tomboleras de un teléfono de pago en las que él mismo se proclamaba como maestro de ceremonias y se encargaba de repartir dinero y regalos. Bueno, Antonio. Antonio, vamos a ver. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué edad tiene el niño? Veinte años. Es que parece que los tienes tú, los veinte. Tenemos un niño muy crecidito hoy, ¿eh? Tienes una voz muy joven. Antonio, ¿qué quieres? ¿Qué habías pensado pedirnos si entraba tu llamada? Pues aquí el chaval me está diciendo un ordenador... DVD me dice aquí. ¿Un ordenador o un DVD? Esas son dos cosas diferentes. Un ordenador con DVD me dice. Es que yo no entiendo esto, ¿sabes? Ay, qué bien, qué bien. El hábil ventríloco había comprendido en tres décadas de carrera cómo se ganaba dinero. Mejor como presentador que como artista. Mejor como director que como presentador. Y mejor como productor que como director. Por el 2004, Moreno ya arrastraba una controvertida imagen en el sector televisivo, pero todavía la prensa le respetaba. Por lo cual, se permitía el lujo de acudir a las entrevistas con esa imagen de señor entrañable que hablaba de la vida en positivo y que decía que hacía sus programas por hacer felices a los españoles. Cuando el PSOE entró al poder ese mismo año, Televisión Española canceló Noche de Fiesta, pero para entonces, su serie estrella, Aquí no hay quien viva, era líder de audiencia con más de 6 millones de espectadores por emisión, y por la cual, pudo colocar en Antena 3 espacios menores como La Sopa Boba o a Tortas con la Vida, fracasos que se renovaban temporada tras temporada por la presión que ejercía el productor a la cadena, amenazando con llevarse Aquí no hay quien viva a Telecinco. Y es que por aquel entonces, Basile sangraba por la vida que le producía la comedia vecinal. Con el crédito que le ofrecía la serie, Moreno colocaba en las televisiones autonómicas el sucedáneo de Noche de Fiesta, llamado Noche Sensacional, para las que cobraba facturas millonarias. El ordenador con DVD no, pero podemos hacer lo siguiente, porque no conocemos ese aparato. Podemos regalarte un ordenador y un DVD. Bueno, bien. Alberto Caballero, sobrino de Moreno, guionista y codirector de Aquí no hay quien viva y la que se avecina, contaba en 2016 en una entrevista para eCartelera.com que la etapa de dicha serie fue muy complicada y angustiosa, ya que ni decidían el número de capítulos, ni la duración de los mismos, ni sabían cuándo se iban a emitir. Cuenta que empezaban a grabar a finales de agosto y la primera semana de septiembre estaban ya emitiendo el primer capítulo. Los tiempos eran tan ajustados que no maduraban las ideas ni los guiones y directamente se veían obligados a comenzar con la escritura e improvisar varios episodios. Salían a toda prisa coches desde la productora para que el episodio llegase a tiempo minutos antes de su emisión. Luis Merlo, actor de la serie, apuntaba lo siguiente. Vamos a ver, yo lo que digo es que debido a la producción de Aquí no hay quien viva y eso ya lo ha dicho Alberto en la rueda de prensa, Aquí no hay quien viva era estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo, era el cielo porque era un personaje maravilloso, porque eran unos guiones maravillosos, porque eran unos compañeros maravillosos y en el infierno porque había una presión por parte de producción tremenda en sacar los capítulos adelante, no tener casi tiempo para rodarlos. Pero llegó el 2006 y Moreno rompió con Antena 3. Por 11 millones de euros, Mediaset le compraba tres paquetes de acciones de tres empresas suyas, por lo cual Moreno se convertía en el productor de confianza de Basile. Y lo cierto es que la que se avecina llegó más discreta de lo esperado, pero le volvió a sonreír la suerte a José Luis Moreno y a cambio, el renovado pastiche clásico extraído de sus casposas galas, escenas de matrimonio, se convirtió en el programa Revelación de 2007. Con el paso del tiempo, la relación entre Paolo Basile y José Luis Moreno empezó a deteriorarse y éste recibió un golpe mortal por parte de Italiano. Basile le apartaba de la producción de la que se avecina porque la precariedad de la productora de Moreno ponía en peligro la serie y no sé si por casualidad o qué, pero a partir de esa decisión empezó a despegar hasta convertirse lo que es hoy en día. Primero, el más famoso dúo de estrellas de las matrimoniadas, Pepa y Abelino, se largó a Antena 3 denunciando que Moreno les tenía sin contrato y cierto que era. Después, la serie A ver si llegó, su última producción hecha a la medida de Telecinco, se estrelló estrepitosamente con denuncia incluida del actor Joel Angelino que acusó al productor de haberle intentado chantajear sexualmente. Más tarde aparecerían más testimonios de abusos por parte del productor como por ejemplo el de Rafa Mora. Yo creo que en esta vida para querer primero que querer es uno mismo, ¿vale? Y yo me quiero por... A continuación, Fernando Tejero desveló que nunca más trabajaría para él por las condiciones laborales tan precarias que imponía. Más adelante salieron a la luz las escandalosas fotos en el yate por Ibiza con el actor Rubén Chanz, uno de los últimos fichajes que había hecho para su Escenas de matrimonio, prácticas que ya venía haciendo de antaño. Sinceramente no somos nadie para juzgar con quién se acuesta una persona, pero sí que es verdad que lleva a pensar en dos posibles escenarios debido al gran poder del magnate. En el primero podríamos pensar que todos sus amantes son incluidos en todos sus proyectos, pero en el otro parece ser que sea un requisito, el si quieres participar en sus proyectos tener que pasar por su cama, como parece ser el caso del famoso Martín Mester, ex actor porno gay de la lejana Checoslovaquia. Con Moreno detrás ha desarrollado una gran carrera con un castellano y una dicción propios del mismísimo Robinson. De modo que Isidro y Jaime ¿Qué has estado escuchando? Lo he oído sin querer. A estas alturas el productor era un hombre más odiado que amado. Tampoco ayuda su popularidad su implicación en el gobierno del PP de Rajoy, su aparición en los papeles de Bárcenas, la imputación en el caso de Jaume Matas, sus deudas a la televisión pública. Todo esto provoca una bola de nieve que acrecentaba su pensamiento que se daba después del primer asalto a su vivienda y que casi le cuesta la vida al bueno de José Luis. A Camilo VI le han entrado a robar en su casa, ¿sabéis? Lo han asaltado, lo han asaltado tres romanos. Bueno, no se sabe si fueron romanos, pero yo pongo la mano en el fuego. El caso es que se colaron de madrugada en su vivienda, lo ataron y lo amordazaron. Lo ataron para que no escapase y lo amordazaron para que no cantase. El caso lo noticioso, lo que a mí me llamó poderosamente la atención, es que no le pegaron nada, no le agredieron nada, no le tocaron ni un pelo nada. Eso es muy bonito. Yo creo que no hay mayor homenaje a un artista que asaltarlo en su casa y no pegarle. Ojalá algún día me pase a mí, fíjate lo que te digo. Porque yo supongo que cuando estaban preparando el asalto, pues a algunos se le calentó la boca. Entramos ahí, lo agarramos, pim, pam, pim. ¿Cómo le vamos a pegar a Camilo Sexto? Y no le pegaron. Qué bonito. Porque con José Luis Moreno no hubo dudas, oye, o sea... En 2007, las investigaciones policiales determinaron que un grupo armado de Álvaro Kosovárez entraron a su mansión propinándole una paliza dejándolo al borde de la muerte. Pero lo curioso es que no robaron prácticamente nada. Son numerosas las veces que han entrado o han intentado asaltar a José Luis a su mansión. Las malas lenguas hablan de que se trata de ajustes de cuentas por parte de enemigos del productor, pero no he podido encontrar nada al respecto. Desde aquel entonces, Mediaset no le contrata a nuevas producciones. Y no solo eso, sino que Moreno ha sufrido la fría venganza de Basile, que al parecer le obligó a volver a ejercer de ventríloco en Tú sí que vales, cuando el propio productor vetaba cualquier pregunta sobre su antigua profesión en las pocas entrevistas que coincidía. Solo entiendo cuando veo las cosas bien o mal hechas. Pero míralo. Pero, pero si está moviendo los labios. Si tras la legislatura resulta que la ha cagado. La mamá estafa. Pero no solo eso, sino que también se vio acorralado en la famosa humillación pública de Hablé con ellas, un programa de Mediaset, en la que la actriz Yolanda Ramos le reclamaba un dinero pendiente. Según va transcurriendo la entrevista, me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable y déjame terminar. Esto no es un sitio amable porque en la balanza de lo que has hecho bueno y de los errores que te han podido suceder o de los... ¿Me puedes dejar hablar, por favor? Es que se lo había dicho el director que lo dijera. Ya, chica, pero es que entonces al director habrá que mandarle gala. Esto, para mí, no es un sitio amable y además cuando me llaman me dicen José Luis, el programa del primer día al segundo se nos ha caído. Échanos una mano porque tú eres un personaje muy popular y muy notorio. Entonces, el echar yo una mano no es que me la echéis vosotras al cuello. Así que, señoras, amigos, no habléis con ellas. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, señor Moreno, muchas gracias por venir. Que para nada fue un accidente, como pudo comprobar el propio productor cuando vio que en la web de la cadena reproducían su espantada en portada. La verdad es que acabó desquiciado. Atentos, porque esto no tiene desperdicio. No importa a mí qué carajo que te ofendas tú. Pero tú quién eres, tía. Pero, pero ¿a dónde vas? Hombre, ¿cómo que no te hablo así? No me hables así. Tú a mí no me hables así. ¿De qué manera te he hablado? Es que me voy a ofender. ¿Yo quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho? Hombre, no me hagas. ¿Haciendo qué? Haciendo de todo. Haciendo que de todo. Probablemente. Pero no a mi lado. No a mi lado. Si lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Lo has dicho tú. ¿Qué he dicho, José Luis? Ni una más. ¿Pero qué ni una más? Ni una más. ¿Pero qué ni una más? A partir de ahí, y después de todo esto, desde 2013, José Luis Moreno solo puede endosar sus series del estilo Escenas de Matrimonio y Copias de Noche de Fiesta a canales menores como 13TV o la ya extinta VO7. No podemos negar que es un tío inteligente y un empresario voraz, pero sus excentricidades de artista millonario y ese halo de villano escondido detrás de una sonrisa de abuelo entrañable no hacen otra cosa que no sea enriquecer el interés de los amantes de lo bizarro. Muchas gracias.